Miren, ustedes saben que a propósito de esto de la cuarentena, hay que, yo quiero conocer de manera personal, quiero conocer cómo ha sido la convivencia con los niños. O sea, aquellos que tienen niños, cómo ha sido la convivencia con los mismos en estos 37 días. O sea, el comportamiento de los niños, qué están comiendo los niños, los niños que no entienden lo que está pasando, se levantan a las seis de la mañana. Hábleme de eso. Yo quiero que los portavoces del tema arranquen. Dale, Diana Filpo. Bueno, esto no ha sido tan fácil, ¿no? Yo debo ser, debo darle gracias a Dios por mis hijos porque con todo y todo mis hijos se han portado muy bien, a pesar de que son jovencitos. Venga, mi niña tiene cinco años, el niño tiene nueve y ellos han comprendido. Ellos saben que hay un virus, que es peligroso salir. Esa parte la entienden muy bien. Lo que pasa es que a veces se ponen muy con melones, ¿no? A veces ya llega la hora como de dormirse, es hora que quieren estar despiertos. A veces vienen a las once de la noche con que tengo hambre, que prepárame algo, pero muchachos. Un once de la noche, o sea, por ejemplo, los filpitos, esos mil dólares, ¿a qué hora se levantan? Esos mil dolaritos se estaban levantando tardísimo. Mire, los primeros días de los ocho, la primera semana, las primeras dos semanas, como no teníamos esa dinámica de reintegrarnos al trabajo. Ellos estaban, nos estábamos levantando al mediodía todos. ¿Al mediodía? Ay, sí. Y nos estábamos acostando así como a las doce también, a la uno. Una locura. No, pero no abuso ya los tíos. El horario se volvió una locura, ¿no? Porque nos acostábamos tarde, pues nos levantábamos tarde. Pero ya inmediatamente volvió a la dinámica que yo tengo que trabajar al mediodía, que entonces el trabajo a las cinco, es un lío, es un lío. Ellos se han destacado por venir a querer compartir conmigo justamente de doce y media a dos, y de cinco a ocho y media de la noche. Yo tengo que estar chequeando, cerrando puertas, que no me cojan los celulares, que estén tranquilos, que no me jueguen, que no me salgan, que se laven la mano. Pero básicamente el tema ha sido, ellos me han comprendido con lo de la salida, ha sido más, mira ahí viene uno. Ya me estaba abriendo la puerta, señores, pero me oyeron, pues. Mira, 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 ¿cuál fue que vino? Hola, mi amor, quinientos dólares, uno, míralo, pero manda, míralo. Ahí viene quinientos dólares, número dos, diolame, vamos. Diolame, 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 diolame. Yo tengo un trabajo de juego en YouTube, de circuitos infantiles. Yo pongo una botella en el medio, digo, yo tienen que ir mil veces allá y volver, pero para que se aprendan el número, oye, pero yo para que se cansen al mismo tiempo. Entonces luego de ahí jugamos tierra mala. O sea, es para cansarlo, para cansarlo. Para cansarlo, profesor, lo probé acá. Tierra, tierra, mal. Tierra, mal. Que el tierra mal es brincando. Tierra, mal. Tierra, mal. Entonces yo he buscado esas alternativas, compré unos globos o vejigas, como la conocemos, y ahí lo pongo yo, profesor, le doy mil puestazos a cada uno. Entonces el objetivo de todo padre en esta cuarentena es darle cariño a su hijo, amor, comprensión y ternura, pero a cotarlo. Para dormirlo a las nueve, media, diez, a su hora habitual, uno tiene un tiempo con la madre. Claro, profesor, nosotros ya, la profesora dijo, levántenla con el uniforme. Yo estoy haciendo ese ejercicio de levantarme el uniforme, o sea, por ejemplo, el lunes, el lunes la gemelita a las siete y media de la mañana le van a poner su uniforme. Un ocho, yo le estoy chanceando un ocho. Siete y media de ocho, ya, yo le estoy poniendo su uniforme. Entonces entre ocho y nueve. Ok, pero el uniforme para qué, o sea, cuál es, cuál es, cuál es. Si están en actitud de colegio, porque es que se me está estudiando que está de vacaciones, no de vacaciones. Sí, para la memoria, para que la memoria sepa, activa y sepa, uniforme, estudio. Claro, entiende, entonces ya le vamos a poner su uniforme de ocho a doce. A las doce se le pone su ropa normal, porque todo esto, como nos han mandado las actividades del colegio, por su, las clases, el tema de nosotros y actividad de aquí, el tema de la creatividad de los padres, profesores, toda una batalla que eso no está la guarda. Pero, siempre debemos enfocarnos en agotar el niño. O sea, la idea es agotarlo. Por ejemplo, la gemela, ¿a qué hora se están agotando? La gemela, no, profesor, yo obligado nueve y media a diez. Yo no ando en esa, no, dije que de vacaciones, nada de eso. Nueve y media a diez. Nueve y media a diez. Nueve y media a diez, la gemela ya se le está leyendo su Biblia, estamos en dinámica de dormidera. Y los fines de semana, entonces, lo que estamos haciendo es que estamos trayendo un colchón extra para la habitación nuestra. Y ese es el premio de ellas, el fin de semana, dormir con nosotros aquí en la habitación. Oh, bueno. Son realmente cosas diferentes para poder tener muchachos chiquitos. Ahora, la experiencia del bejo Ñongo. Yo en mi canal de YouTube, perdón para decirlo, yo subí diez maneras de cómo agotar a su hijo. Bueno, búsquenlo ahí. Eso hay que chequear. Y es maneras de agotar a su hijo. Voy a entrar, voy a entrar. El bejo Ñongo, usted, que ya es un hombre, como se dice en la voz popular, salió viejo. Muy viejo. A un muchacho chiquito, trancado en esa casa. No es fácil. No ha sido ese rol. Su batalla. Exactamente. ¿Cómo usted ha manejado todo eso? Bueno, yo estoy pasando trabajo. Porque es que los muchachos no están entendiendo. Entonces yo no tengo mucha autoridad para... Deja eso. Aperte de ahí. Yo tengo que auxiliarme. No, no, que yo soy flojo. Yo soy flojo. Mira, aperte de ahí. Te llamo. Pari, venga, ayúdame a que vengan los muchachos. Pero hay un asunto que me tiene preocupado. Se ha disparado el consumo de toda la merienda, los jugos, los yogurts, los panes, el pan con queso, el prepárame un sándwich, las galletitas. Señores, se está gastando un dinero, pero un dinero sabroso. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, ¿qué pasa? Uno compra, uno compra la merienda de la semana, que consiste en equidad de jugo, yogurts, galletitas, etc. Ellos abren la nevera y cogan un jugo. Si no te preguntan, pues tú quieres averiguar ya si no viene el jugo, coge el agua, coge el agua, coge el agua, coge el pan, coge la galletita. Es decir, que lleva un consumo, pero fuerte, Rochi, está gastando un dinero. Y eso te pasa a ti también, Diana. Mire, don Rochi, Jesús, pero esa es la mía, ese buqui, yo no sé quién fue que salió que come tanto. Mire, don Rochi, el karma existe, el karma existe, lo estoy confirmando. Explícame eso. ¡Guau! Esa muchachita no se cansa de comer, Jesús, pero mire, con mi morito, te viene con una cara de tristeza y que mami, tengo hambre. Oye, salió a mami, tengo hambre. Un tengo hambre, a las dos horas. Tengo hambre, yo, y yo por eso acabo de jartar unos espaguetis con chuleta, mi hija, por favor, ¿cómo que tiene hambre? Te voy a preparar un jugo ahorita. A nivel de merienda, a nivel de merienda, Diana, o sea, ¿qué se está consumiendo allá? Mucho jugo, muchas galletitas. Mire, yo trato de hacerle sus jugos naturales, ¿verdad? Pero a veces tengo unos juguillos orgánicos, unos juguitos, una cosita. Mire, los juguitos, adiós juguitos, los jugos cuando se los doy, ya usted sabe. Le ha cogido a la niña, porque la niña ama, usted sabe que yo consumo leche de almendra. Sí, fina. ¡Guau! No, por aquellos de la salud. No, pero ya tuve que bajarle, porque yo consumí la orgánica. Pero ya tuve que bajarle, porque no puedo. Ahora estoy comprando de la de 60 pesos. Yo compraba de la de casi 200 pesos. No, no, dame cuatro de 60. No, 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 no. No, 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 no. Esa sonora. Ay, el bolsillo estaba gritando con lágrimas de sangre. No, 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 no. Dije, no, un momento. Vamos a variar. Como dijo el expresidente de Uruguay, José Mujica. Mujica. Mujica, ¿verdad? Mujica, ¿verdad? Mujica, ¿verdad? Mujica. Que dijo que el órgano más importante en estos momentos es el bolsillo. Se lo creo y tengo que cuidar su salud. Tengo que cuidar de su salud. Entonces, la niña se vive sirviendo vasos de leche de almendra. Me la he acabado toda. Enciendo galletitas. Yo compro unas galletitas para un postre. La abrí el otro día porque ya se me acabaron las otras. Se me acabó el pan. Porque eso cada rato. Mami, dame pan. Mami, dame pan con chelami. Mami, dame pan con jamón. Ese es el tema. Ya se acabó. Y me dice, ¿y por qué se acabó la leche? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué te la bebiste? Tan rápido. Oye, ¿y qué tan rápido? Wow. Ella cree que con Riffle y que viene. Ale, el caso suyo, ¿cómo va eso? Profesor, las gemelas después de todo esto, la vamos a someter de donde unos psicólogos. Porque estoy pensando que ya están sufriendo de ansiedad. Bueno, puede ser que no se le quiten el hambre. ¿Qué? A las 5 minutos. Ya también. ¿Cómo es, Profesor? ¿Cómo es, Profesor? No tienen ansiedad, Profesor. Yo no sé qué baila es. ¿Ayúdense, pero? Es un tema de refresco, de jugo, de agua. Y yo, Profesor, ya nosotros le tenemos el chip de que los sábados, los sábados que se come dulce en esta casa. Oye, ¿cómo? No, porque todo así. Ah, pues yo quiero una galleta. No, 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 eso es muy dulce. El sábado. Ya tú sabes, ya están esperando el sábado. Esperando mañana, esperando mañana. Va a acabar con esta casa, se van a comer todas las almohadas, yo creo. Pero le tenemos el chip ya de que el sábado. Oímos testimonios de protagonistas. No le pregunto a Ari por qué no tiene niños, aunque ya debería tenerlos. Porque no quiere. Que ya debería, don Hachi. Ya tú deberías tener tus hijos. ¿Por qué no quiere? El J.R. tampoco, así que. Ya se lo olvidó. Ya J.R. se lo olvidó. Bueno, está, el túnel está encendido realmente. Ya veo por aquí. Inmediatamente, Marce Marmolejo, dice viernes, y que para el cuerpo no se lo olvide por completo. Se está tomando una copita de vino. Y viendo el mismo golpe. Gracias, Marce. Calle 809. 540-165. Me voy para la calle. Vamos a ver, vamos a ver. Pan, 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 pan. 809. 540-165. Aló, buenas. Aló. Dígame, mi hermano. Yo no sabía que estuviste en solitario en la barriga. ¿Cómo es la cosa? En solitario. Seachi. ¿Quién viene? Aquí hay uno que se levanta a la trea de la mañana. Él mismo se prepara su leche, ahora de vera. Y el día pasado yo, como un ladrón. Digo yo. Fuego para la sala. Encuentro un individuo. Terciado en el mueble, consultable, toda él. Leche, la bebeído. Cogió papita. Digo, opa, tú trabajas, papa. Dios mío. ¿De qué edad estamos hablando? Cuatro años, Borchi. Cuatro años, Borchi. Sí. Ayer, la mía. A ver si no sirve y me la dice descaradamente. Me sirve, mire. La que tiene bien. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben. Dice él que el de él se levanta a las tres de la mañana a comer. Aló, buenas. Hola, Borchi. ¿Qué te lo hago? ¿Quién me habla? Alex, Alex. ¿Todo bien? Dime, Alex. Hola, Alex. Alex, ¿cómo estás? Hola, equipo, equipo. Todo bien, todo bien. Bueno, lo mío, aparte de darle amor y cariño, como bien dijo Albert, ya yo los tengo, que le ofrecí 500 al chiquito, a ver si leo un libro en cinco días, para que me suelte dos horas, porque está fuerte esto. Y la mamá, peor aún, le subió 200 más, a ver si se no le entré, para que coja una hora más leyendo el libro, que está fuerte. O sea, ofreciendo el dinero para que los muchachos lean. Lean el libro, a ver si se ponen para eso. Pero están comiendo, como dicen ustedes, que eso no tiene mamacita. Parece que son enemigos de uno, ellos, creo. ¿Cómo? Porque están comiendo, están comiendo, que eso no tiene mamacita, Dios mío. Pero nada, equipo, un abrazo a todos. Y cuídense por la vida. Gracias, Alex, querido. Gracias, Alex, el amigo Alex. Ya lo saben. 809-540-165. Buenas. Hey, buenas, Chete, el equipo del mismo golpe. Héctor Almanza, desde aquí de Providen. Dime, Héctor, háblame del caso tuyo, Héctor. Déjame explicarte, lo que pasa es que la gente ha creído, los muchachos en la casa, que hay un sobregiro de comida. Y tiene que acabar con la comida, tú me lo entiendes, eso es una ansiedad del caray. Pero antes de irme, antes de irme, Jorge, quería hablar un poco de cómo ha sido la situación de Julián y Minerva en esta situación de la cuarentena. ¿Quiénes son Julián y Minerva? Él sabe, él sabe quiénes son Julián y Minerva, porque él ha hablado de eso en el mismo golpe. Son historias afuera de la casa. Julián y Minerva. Julián y Minerva, Minerva la mala. Sí. Háblame de eso, por favor, para ver cómo yo me puedo documentar. Ya tú sabes. Eh, háblame, pon ponme... No, fue un cuento que hicimos una vez, porque estoy como fuera de... Un cuento que hicimos hace un par de tiempo, y le pusimos de nombre a una persona que tenía una novia fuera de su matrimonio. Le pusimos de nombre a él, Julián, y a las novias de la calle Minerva. Entonces ha quedado así, Julián y Minerva. Ya, ya entiendo. Ok. Ok, gracias. Mira, dice rápidamente Wering Cordero, que su esposa tiene un niño de menos de 10 años, y ese niño traga más. ¡Wow! Así no, así no. No, no, lo que va a decir. Está editando. Lo que dice Wering Cordero. Wering, baja los dos. Que ese niño come mucho, dice él. En cambio, el amigo Severino dice que... Sus hijos se levantan a las seis y media de la mañana. Ni cuando yo trabajaba me estoy levantando tan temprano. Uno de tres años y la otra de nueve meses. Y la esposa está trabajando de la casa. O sea, 24 o 7 con los niños ahora. ¡Wow! Saludos, dice el amigo Severino, desde la ciudad de Nueva York. ¡Calle Buenas! ¡Aló Buenas! ¡Pam, pao! ¡Buenas! ¡Verdad, Naranja! ¡Aló Buenas! ¡Pelándome una naranja a Valentina aquí! Kelvin López, de Boston. ¡Vime Kelvin López! ¿Cómo está Boston? Oye, 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 Valentina atrás de mí. Le pedí una naranja a mí, me quiere que yo se la ve. Próximamente ya tiene cuatro años. ¿Usted era una niña que se llama Valentina? Sí, sí. Ajá. ¿Qué es lo que tú quieres? Espérate. ¡Pam, pa, no! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Sí! Oye, la batalla, esto no es fácil, porque piden de todo al mismo tiempo. Y si tú no se lo das, es peor. Porque entonces no hay quien aguanta como estoy llorando atrás de uno. ¿Pero por qué? Y trata, y trata de jugar, y no hay forma. Al ver, mira que es que subió un video de cómo cansarlo, pero no existe forma. Ella tiene un juego de doctora, y empieza a chequear a uno, y después que ella chequea a uno, entonces ella quiere que uno la chequee a ella, y chequee las muñecas de ella. ¡Ay, Dios mío! Ya entiendo. Sí, señor. Sí, señor. Ha sido realmente una, una, un, un accionar muy difícil. Bueno, a lo buena. Ñonquito, pero hay algo que me llamó la atención. Que tú dices que tú no tienes autoridad. Bueno, lo que pasa es, oye, lo que pasa, muchachos, de este tiempo, tú tienes que hablar con autoridad, y ofrecerle sus cuentas. ¿Quieres un chancretazo? Pues yo siempre estoy medio recortado, entonces como que se me hace difícil parar muy rápido, o sea que hay que preguntar algo, hay que brincar rápido, porque si te subes arriba y te metes, y ahí se te tiran. Hay que tener el cuerpo vivo. Tienes que tener el cuerpo vivo. Yo muchas veces lo que hago es que recojo todo, para que ellos hagan lo que yo quiera. Yo espero que llegue la mamá. Mira, tú vas a ver esto, yo recogí aquí. Oye, que no es fácil. Ya yo crie, yo tengo una segunda vuelta. Ya el cuerpo no me da para mucho. Mira que yo tengo aquí, Jochizalto. Aquí. ¿Qué es eso? Una barra. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y para qué es la barra? ¿Cómo que para qué, profesor? ¡Ay, no, Albert! ¡Ah, vale! Su fotocito, así, mira. Un por los pies, un por los pies, un por los pies, claro. Sí, claro. Esa niña se corta bien. Mira, dice de Wynn de la Cruz, que yo admiro a los profesores que aguantan el día entero con los niños. El niño se levanta a las 6 y 30 de la mañana y sube a tarima a las 2, que es la hora de la siesta. O sea, la hora de la siesta, a esa hora que le arranca el tarima. De ahí, hasta las 10 u 11 de la noche, que toda la vida está en tarima. Esto no es fácil. O sea, el niño se levanta a las 6 y media de la mañana. A la hora de las 7 citas, que él quiere tirarse como a las 2. Entonces, a esa hora el muchachito empieza a rendir. Se empieza a rendir. Y después de ahí, hasta las 11 de la noche, sigue dando carpeta. Yo no sé lo que es 7 citas ya hace tiempo. Ya, ya sube. Eso no es cita aquí en esta casa. Yo he puesto hasta acá seguro en la puerta. Le he puesto silla de top. Iván me abre la puerta. No, no hay forma, no hay forma. Las experiencias de los padres con niños pequeños en cuarentena. Dime, Diana. ¿Me decías, Diana? No, sobre lo que dice Ñonguito, que yo tampoco tomo siesta. Tú sabes que Ñonguito por lo menos tiene cierta ayudita, ¿no? Pero yo tengo una situación diferente. Entonces, yo tengo que andar a veces, mire, con las llaves de la habitación, y arriba, encaramada, para que no me entren al cuarto, para que no me abran cosas, para que no me saquen los juegos. En fin, mire, ahora yo salí y le dije a la niña, mami, ¿quiere un chin de jugo? A propósito de lo que le dije, de la comedera. Le dije, ¿quiere un chin de jugo? Dije, ah, sí, gracias. Por cierto, me tomé toda la leche que quedaba. Ay, Dios mío. Me tomé toda la leche. Ay, 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 ay. Leché solo un poquito de cacao, porque solo había un chin. Eso es de cocoa. Ya se la mandó. No hay leche ya en mi casa. ¡Uy, mamacita! Bueno, ya lo saben. Mira, María Sofía me escribe y me dice, Jochi, yo vivo con mis padres. En esta casa están desde el 16 de marzo los hijos de mis hermanas, ambas doctoras, y están trabajando. Son siete muchachos. ¡No, espera! ¡Jesús, santísimo! Espérate, María Sofía. ¡Repréndelo! Son siete muchachos en edades que van 11, 9, 7, 5, 4 y 2. Desde las 6 de la mañana se despiertan. Dice, esto es un infierno. Suerte que la casa es grande. O sea, que ni siquiera son sus hijos, son siete sobrinos en una casa. En cambio, Alfred Almonte me escribe y me dice, dinamiquillas caseras son muchas tareas, pero siempre concientizándonos de que la nevera no pare comida. ¡Oh, my God! Don Jochi, y así usted... No, no pare comida. Aquí veo una foto con los muchachos ahí haciendo trabajo. Dime. Así usted quiere que yo tenga muchachos ahora. No, mi amorosa. Esa es la motivación que te me están dando. Dice Ed Santos. Me dice Ed Santos, Jochi Santos. Y él me escribe desde Jacksonville, Florida. Dice, la mejor inversión del mundo. La hice yo. ¿Cuál? La vasectomía. Yo tengo un amigo que se le ha recomendado. ¡Ya! Vioñón, vioñón, tú estás para eso ya, ¿eh? ¿Ya se lo ha hecho? ¿Eh? ¿Ya se lo ha hecho? Ah, pero un suicida, ñunguito. Pero se lo ha hecho. No, no, ya.